Y arribamos ya al final de la noche en la mejor compañía, el buen amigo Sócrates Alba, Mr. Fit, señores, Mr. Universo Dominicano, ese hombre ganó un Miss Universo, atención Amelia Vega, pero también, por supuesto, expertísimo en nutrición, ya Sócrates lo ha demostrado cada vez que habla, que es una biblia ambulante en materia de nutrición, y por eso lo aprovechamos siempre, y qué honor recibirte, amigo, enhorabuena. Y ahora hablamos con él, que me ha encantado, porque Sócrates, a mí me fascina cenar con mi paguetico, que yo tengo una abuela italiana, déjame decirlo, y se me lo han quitado, digo yo, santo Dios, ni siquiera una pastica, no se puede carbohidrato de noche, era lo que yo entendía, pero tú nos dices que no, que no necesariamente es así. Así es que ese mito vamos a dismitificarlo, de una vez. Muchísimas gracias, como siempre, Lili, y a tu señor esposo por la invitación a tu programa. Yo siempre contento, feliz de poder llevar información, llevar la verdad ante todo, porque me encanta comunicar y siempre llevar buen mensaje. Y mucha gente, con tanta información que en las redes sociales, porque hay mucha saturación y demasiada información, pues que confunde a la gente normalmente. Entonces, en relación al tema de hoy, que es el mito o realidad, los carbohidratos engordan de noche. Mira, eso es muy relativo. Te lo digo por lo siguiente, porque depende el tipo de carbohidratos, número uno. O sea, tú no puedes pensar que es dulce, o que no es dulce a lo que yo me refiero. Tú no puedes pensar que es pasta, porque tampoco no me refiero a pasta. Arrancando, o sea, si yo cena un mi espaguetito, mi espaguetito, mi lazañita de noche, eso tú no lo recomendaría entonces, no. No, es que yo no recomiendo ni siquiera la pasta, ni los panes, como carbohidrato ejemplo o modelo. No lo recomiendo. Ya. Porque son altos, porque son altamente inflamatorios para, para el intestino. La mayoría contienen gluten. Fíjate la guerra que hay en el mercado, con, libre de gluten. Tú ves que muchos productos ya se han preocupado porque digan cero azúcar, low fat, o low sugar, o non-sugar, o gluten free. Tú ves que la mayoría de los fabricantes se han preocupado por eso. Pero recuerda que aunque digan todo eso en las etiquetas, siguen siendo productos fabricados con un proceso químico que aunque diga que es light, entre comillas, y que no contenga aquello y lo otro, contiene otras sustancias que pueden ser muy dañinas para el organismo. Tú recomiendas como carbohidratos, digamos, víveres. Exactamente. Yautía, auyama, papa, la misma yuca, aunque sea alta en almidón y no sea aconsejable para personas que sufren diabetes tipo 2, porque hay que ser claro, una persona delgada, que haga muchos ejercicios, que no tenga una condición de salud, la yuca no le va a caer mal. Tú entiendes, pero una persona con diabetes tipo 2 que sufre de azúcar alta, no le conviene comer este tipo de víveres, pero sí de repente puede comer un purécito de auyama, bajo en sal, no sin sal, sino bajo en sal. Puede comer papa asada, no papa frita, obviamente. Puede comer yautía coco. O sea, es aprovechar lo que provenga de la tierra de manera natural y con la mínima cantidad de químicos. Mangú, su guineito verde, mangú, todo lo que sea. Claro, claro que sí. Depende si gastrointestinalmente esa persona no le hace daño porque esa es otra. Porque sea saludable no significa que una persona lo tolere o no. Por ejemplo, a mí me da acidez los guineitos verdes a mí y yo trato de no comerlo, me da acidez y me triñe y me triñe por el plátano maduro. No pasa eso. Por ejemplo, la papa me cae demasiado bien. Eso es mi caso. Por eso que cada persona cuando va al médico se hace analíticas y como tiene cada médico de cabecera, es el responsable, es el médico de decir lo que sí debe y no debe de incluir en su alimentación. Y como estamos hablando de hidratos de carbono, carbohidratos, se supone que no es comer cualquier tipo de carbohidratos, sino buscar el carbohidrato que sea adecuado para mí según mi estilo de vida. Si es sedentario, si es muy activo, si me cae bien o no lo tolero. Hay que tomar diferentes factores para determinar qué cantidad y qué tipo de carbohidratos yo debo de comer. Fíjate tú, Sócrates, que aquí hay mucha gente, digo, como ciertas tiendas, ya no de las nuevas, no estamos hablando de lo que se pone de moda, ni keto, ni allí, ni allá, sino de lo tradicional. El desayuno, que sí, su café con leche, con su tostada, con una longuita de queso, un chiste mermelada, quizá una frutica, el continental, para ponerte en criterio. Al mediodía, bueno, aquí comemos nuestra bandera, ¿no? Habichuelas, tu carnita, tu ensalada, tu pedacito de aguacate, asumamos. En la noche, tradicionalmente, hace mucho tiempo el dominicano ha cenado víveres con web, o sea, yo recuerdo, y víveres con salami, que yo sé, no me diga nada malo del salami, que a mí me encanta, pero bueno. Bueno, te voy a decir de ahora, si lo vas a consumir, procura que sea artesanal, porque lamentablemente tiene una cantidad de preservativos, de químicos, querreos, si no me equivoco, que tiene, que tiene un exceso de, de nitritos, ¿entiendes? Y no, y no son buenos para la salud realmente. Pero, por ejemplo, alguien que cenara todos los días, todas las noches, más bien, con, con un vibre y un huevo, ¿puede hacerlo? Y tú lo recomendarías, ¿puede ser algo, una cena saludable? Sí, claro, lo único que es la cena, por lo menos lo que yo aconsejo, porque es lo que funciona a la mayoría de gente saludable y con alguna enfermedad latente que está siendo tratada con algún tipo de medicamento y ejercicio y un sueño adecuado. Lo que yo normalmente recomiendo en una dieta es un desayuno rico en grasas saludables con una cantidad adecuada de proteínas, eso se calcula por el peso. Por ejemplo, una grasa saludable, ¿un pedazo de queso? No, eso viene siendo grasa animal, que no está mal, pero es mejor elegir una grasa saludable como el aguacate, las almendras, el pescado, que son grasas saludables ricas en, en omega 3, sobre todo, que son importantes para la desinflamación de las articulaciones, para el médico, el correcto funcionamiento del colesterol, el bueno, el correcto y adecuado funcionamiento de las neuronas en el cerebro también. En fin, tienen múltiples beneficios, pero lo que yo aconsejo normalmente mañana es esta mezcla de macronutrientes, que son proteínas con grasas saludables. Al mediodía, de repente, podría ser unos vegetales salteados, tipo ensalada, a la parrilla, al grill, salteados, con un corte, ya sea un corte de carne, eso depende del presupuesto de cada quien. Si hay carne molida, lo que hay, pues vamos a darle cada... Un chulito mancho, puede ser tu chuletica, puede ser lo que tú quieras, un pedazo de carne. Bueno, la chuleta ahumada no estoy, las chuletas son normales, que no son ahumadas, sí, pero las ahumadas no las recomiendo porque contiene un proceso de mucho sodio, o sea, tienen mucha sal, para llevarla a un proceso de ahumado, le ponen sal, que tú no te imaginas. Entonces, no creo que la sal sea lo más bueno para la salud en exceso, porque es importante, porque el sodio es un mineral que permite que las células le manden electricidad a todo el sistema del cuerpo, a todos los sistemas del cuerpo. Pero no se puede acometer excesos, y de hecho, el dominicano le pone mucha sal a la comida, esa es la realidad. Sí, yo creo que lo sala, yo creo que lo sala, pero porque el yodo es importante para la tiroides, la sal es rica en yodo, y la tiroides, la glándula tiroidea, lo necesita que, como te he dicho ya anteriormente, la responsable de metabolizar proteínas, grasas y carbohidratos adecuadas y correctamente. Entonces, volviendo al tema de la dieta, al medio de día nos vamos con este tipo de platos, carnes magras o carnes rojas, carnes de cerdo o aves, carnes de cerdoidea. No. ¿Eh? Arroz y habichuela, que es la bandera, Sócrates. Sí, pero no. Déjalo, déjalo de la noche. Ah, la arroz puede ir, o sea, yo no lo puedo, oye, espérate que yo quiero interrumpir. Amigo, que yo no, yo como habichuela sola al mediodía, yo no como habichuela y arroz. Bueno. Yo me puedo comer mi tacita de habichuela, mi salita y mi pedazo de carne al mediodía, y en la noche entonces bájame mi arrozito con un huevo. Eh, sí, bueno, lo que pasa es que de noche te iba a decir que tú puedes elegir el carbohidrato, pero no elegir la grasa que contiene el huevo y elegir cortes para la noche que sean magro de carne y pescado, pero sin grasas. O sea, pudiera cenar de noche arroz blanco con un pedacito de huevo. Con, con, con clara de huevo, con pechuga de pollo, que tenga, que sea bajo en grasa. Y no elegir, no elegir las proteínas en la cena. Por ejemplo, la carne roja no es bueno de cena, el cerdo no es bueno de cena. Te estoy hablando de la carne que trae, que trae su grasa. Porque si te fijas, la chuleta trae su grasa que se ve. Y algunos cortes de red traen su grasa que son visibles. Pero también hay otros cortes que no tienen casi grasa, que son los que se deben de elegir en la noche por el asunto de que hay que disminuir el consumo de grasa en la noche. El mínimo o cero. Y sí incluir los carbohidratos con la proteína, pero sin la grasa. Es un asunto de combinar inteligentemente los macronutrientes. Porque tú puedes comer arroz en la noche. Pero no me digas tú a mí que si tú te desayunas con carbohidratos, almuerzas con carbohidratos, cedas con carbohidratos y meriendas con carbohidratos, claro que vas a engordar. Claro que te puedes crear en el largo plazo resistencia a la insulina y crear una diabetes tipo 2. No, una diabetes. Entonces ahí es donde radica el problema. Hay que tener un balance en la alimentación. Entonces, para ya recapitular, porque lo estoy cogiendo, o sea, yo lo voy a ir con ejemplos, porque así es que entendemos mejor lo que no sabemos tanto de tu posición y de todo este asunto que tú sabes. Ok, ok. Me voy a decir, ¿me puedo enseñar un huevo en la mañana? Correcto. Te puedes comer, en tu caso, dos huevos. Ajá. ¿Cuándo tú pesas, al menos? No, no, eso no lo vamos a decir aquí. No, no, 132 libras. No, no, es que los alimentos... 135, quizás. No, déjame decirte qué es lo que pasa. O sea, un hombre, tu esposo y tú no come igual. Uno tiene más demanda que otro. Y cuando tú te comes... Y cuando tú te comes... No, yo lo... Pero ya va. Lo que pasa es que cuando uno hace... Cuando uno crea un plan alimenticio, uno hace evaluaciones y uno tiene métricas para saber que, partiendo de lo físico, porque lo bioquímico es otra cosa, que también se toma en cuenta y es muy importante, pero las medidas, el peso corporal y el porcentaje de grasa son demasiado fundamentales para crear una dieta. Porque para que no te digas que tú sabes lo que debe... La cantidad que debes ingerir o no. Claro. Te sigo. Pero bueno, vamos a ser como un general, nada más para tener una idea de referencia, no de proporciones. O sea, me desayuno con mi huevito. Huevo con aguacate. Huevo con aguacate. Aguacate. ¿Y qué más? O también puede ser... Una papita. Puede ser, no, ninguna papita. Ah, ya entendí. O sea, ahí no va a estar muy tarde en la mañana. No, no va. No debe de ir. Huevo con aguacate en la mañana. Ok. Exacto. Almendras y semillas de cajuil. No se puede comer en la mañana. No se puede comer en la mañana. No metas frutas, no. No, no es correcto. No, porque tú tienes... Porque la idea es que con las grasas tú puedas crear cetonas, cuerpos cetogénicos durante el día y hasta llegar hasta la noche tú le das chance a tu cuerpo, a que tu organismo, tu metabolismo utilice esas grasas que están depositadas, ya las que tenías en tu cuerpo en el tejido adiposo y las que estás hiriendo como fuente energética. Porque les recuerdo a todo el público que las principales fuentes de energía son los hidratos de carbono y las grasas. Son las dos principales fuentes energéticas. Entonces, si tú usas altura de grasa a tu cuerpo y de carbohidratos y para colmo que no sean saludables y que sean cantidades no controladas, tú tienes problemas serios. Ok, por eso es que... Por eso es que... Por eso es que... Por eso es que... Tú sabes, quiero irme con algo aquí anotado. O sea, me desayuné mi huevo con mi aguacate. Al mediodía comí mi carne, mi pedacito de carne, con mis vegetales y mi taza de habichuelas. Vamos bien hasta ahí, profe. Yo pienso que las habichuelas no deben de ir ahí. O tú las puedes... En vez de cometer arroz de cena, te comes una taza de habichuelas. O una taza de guandules. O de lenteja, por así decirlo. Porque es un carbohidrato que tú vas a elegir para la cena. Un solo. Si te fijas, la gente come arroz con habichuelas y hay dos carbohidratos. Más los tostones. Hay tres carbohidratos y son fritos. ¿Entiendes? Te sigo perfecto. Entonces, saturamos el cuerpo de hidratos de carbono y el cuerpo no haya que hacer con ese exceso de azúcar y crear una presidencia de insulina a largo plazo, mediano o a largo plazo. No tenemos que ir, Socrates, pero ya yo lo copié. Oye, huevo y aguacate en la mañana. Al mediodía... Puede ser pescado y tocineta en la mañana. Y tocineta. Ah, pero muy bien. Al mediodía, ensalada, tu pedacito de carne decente. Y en la noche te vas o con arroz o con habichuelas. No los dos juntos. O víveres. O víveres. O un víveres. Y ya. Eso así va así. No, no. Con un corte de proteína magro. Ya sea... Puede ser tuna en agua. Una lata porque ahí está en aceite y en agua. En la mañana te conviene aceite, pero de noche te conviene la tuna en agua. O pechuga de pollo. O solo clara de huevo acompañado del arroz o de los víveres ya mencionados. Señores, ese arroz con clara de huevo es buenísimo. Bueno, Socrates, te queremos. Estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo de verdad. Muchísimas gracias. Seguimos conectando, amigos, para que sigas llevando tu visión a todo nuestro país. Tú sabes que soy pro médico y pro salud. Vamos arriba. Y bien preparado el hombre. Eso es un hecho. Y a ustedes, amigos, gracias por el favor de su sintonía. Buen fin de semana. Descanse. Como dice Sócrates. Y nada, nos vemos el martes de nuevo aquí en la Fórmula Antinovelas. Con toda la fe. Bye. ¡Gracias!